El retrato que tu me mandaste Te acuerdas que estaba pequeño, pequeño Pero yo lo mandé a triplicar Ahora está grande, lo más yo lo tengo En un cuarto bonito, bonito Y con un candado está tu retrato Y la llave nomás yo la tengo Me miro y te abrazo, pero a cada rato Tu retrato me tiene encantado Y todas las noches me quedo contigo No me canso jamás de mirarte Te miro y te beso Y así es como digo En el cuarto que está tu retrato Hay flores de todas Yo ahí te las tengo Lucecitas de muchos colores Para verte bien ¿Por qué te estás riendo? Tu retrato me tiene encantado Y todas las noches me quedo contigo No me canso jamás de mirarte Te miro y te beso Y así es como digo